En un ejemplo, podría estar celebrando el encontro desde Rojo Edoarza hasta el alcalde Jaume, por ejemplo. Así es. Pero probablemente, con mayor tono de celebración, esa derecha a la derecha del republicano, porque imaginemos que si el resultado final termina siendo con los porcentajes que estamos conociendo hasta ahora, ahí esa derecha a la derecha del republicano va a intentar decir, esto es la proyección del rechazo. Este es el rechazo al sistema político, este es el rechazo a lo constitucional, se critica la legitimidad del proceso. Yo creo que ellos van a estar más embalentonados que una izquierda que, como yo decía antes, tiene una especie de complicación narrativa, va a tener un alivio, porque pierde la opción de la derecha, pero al mismo tiempo una incomodidad muy grande con celebrar, al menos públicamente, la mantención de la constitución que históricamente han criticado. Claro, versus ese grupo de republicanos o ex republicanos que está a la derecha de, que siempre estuvieron en contra de querer... Incluso del proceso. Del proceso, de querer una nueva constitución. Ellos querían desde el comienzo mantener esta. Entonces, si finalmente se consolida estos resultados que todavía son parciales, si gana él en contra, ellos ganan el 100% de su postura. De hecho, una de las grandes paradojas del proceso actual es que ese mundo que va a celebrar a nivel de influencers, de ciertos liderazgos políticos que se han descolgado a los republicanos, en fin, es un mundo que básicamente va a querer reivindicar el voto del rechazo de entrada. Ese 20% del rechazo de entrada. 1.600.000 votos.